Sevilla, 15 Dick, F, el capitán bético Joaquín Sánchez y uno de los exjugadores más recordados de la historia bética, el argentino Gabriel Humberto Calderón, son dos de los 18 accionistas que han suscrito valores de la entidad en un primer tramo que ha cubierto el 11,83% del total de las puestas en venta. El Betis ha informado este viernes en su web del fin de esta primera fase para suscribir 23.969 acciones del Betis Balompié en su primera ronda, de las que han quedado un 8,56% para posteriores rondas y en las que los suscriptores han tenido que depositar un capital mínimo de 100.000 euros. Además del presidente y vicepresidente actuales, Ángel Aro y José Miguel López Catalán, respectivamente, el club bético ha hecho público el listado de suscriptores, en el que, además de Joaquín y Calderón, se encuentran el responsable deportivo de la entidad, Lorenzo Serra Ferrer, y el expresidente Gerardo Martínez Retamero. Martínez Retamero fue presidente del Betis entre 1983 y 1989, y fue quien fichó para las filas béticas a Gabriel Humberto Calderón, quien jugó en el club verdiblanco hasta 1987 y volvió para entrenarlo en los últimos partidos de la temporada 2013-2014. En este tramo, el precio de la acción es de 476,69 euros con una compra mínima de 210 y máxima de 3.525, y a partir de ahora, y hasta el próximo 28 de diciembre, está abierto el plazo para suscribir otro tipo de acciones con un precio de 120 euros cada una. La Junta General de Accionistas del Real Betis aprobó el pasado 23 de noviembre la venta del 51% de las acciones del club que pertenecieron durante más de dos decenios a Manuel Ruiz de Lopera F.